Villahermosa, Tabasco, 2 de Julio En ese sentido, el representante de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano aseguró que no hará un gobierno faccioso que repita errores Pues yo no llego por la vía de la compra del voto, sino recibiendo la confianza de mis paisanos por un verdadero cambio en la entidad y tengo que honrar eso Luego de 83 años de gobiernos del PRI, el pasado 1 de Julio Tabasco considerado como un bastión tricolor dio un paso hacia la izquierda y a partir de enero del próximo año será conducido por Arturo Núñez quien destacó la gran responsabilidad que tendrá los próximos 6 años, pero voy a responder positivamente a la confianza que me dieron en las urnas Por eso, afirmó Arturo Núñez quien cuenta con una larga experiencia administrativa y legislativa de 42 años Tengo la convicción de hacer gobierno ético y parte del cambio verdadero que oferté durante mi campaña es el cambio de actitud el cual se sustenta en la autoridad moral con la que llego al gobierno de Tabasco, pero no comprando votos sino por la voluntad popular Reconoce Gerardo Priego triunfo de Núñez por su parte Gerardo Priego Tapia, candidato del PAN a la gubernatura, reconoció el triunfo de Arturo Núñez Ahora tenemos que ayudar a que Tabasco salga adelante, porque todos sabemos que la situación de Tabasco es gravísima Estamos en el sótano de todos los indicadores del desarrollo y si a Núñez como gobernador le va bien en ese sentido, nos va a ir bien a todos Dijo Aceptó que los resultados electorales no le favorecieron sino que estos dan como ganador al candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco Esa fue la decisión de los ciudadanos que se reflejó en las urnas Agregó ¡Gracias!